Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Mucho camino recorrido. ¿Cuántas veces no se ha hecho esto, y desde que se hizo el carpool karaoke, todo el mundo creyó que esto era una copia? ¿Era nueva? Sí, que era algo nuevo. Pero bueno. Igual aquí no vamos a poner a cantar a nadie. Pero deberían. porque igual no se pobre a este man, que es el que paga ¿Quién es el jefe? ¡Ay, qué alegría, hombre, verlo! ¡Qué felicidad! ¿Qué más, Jaime? ¡Morenazi! ¿Cómo vas? ¿Lataforma legal o ilegal? Esto es legal Tenemos los stickers avalados por el canal para... Ah, sí, podemos... Ah, pero perdón Para sacarle toda la información a Jaime Perdón, yo tengo que usar un cinturón de seguridad Muy bien Jaime, ¿cómo va todo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien ¿Están comprando guinaldos? Todavía no Todavía no, está muy tarde todavía Vamos ¿Qué le pide al niño de Dios, Jaime? La paz del mundo, hombre ¿Y en serio? No, mentira, en serio No, es que es un comentario de viejito Diga, diga, salud Salud y que me bajen los triglicéridos Y el colesterol bueno se me vuelve Este en el punto que debe ser y el malo en el que debe ser ¿Pero en serio? ¿Por qué lo de la salud? Tiene que ver como con los hijos y esas ganas de verlos crecer Sí, no, no Es salud para los... Para los familiares, pues, para los hijos y para uno Para poder como estar ahí Pero es de verdad Ya a estas alturas uno piensa en eso, ¿sí o no? Sí, sí, claro, ya, pues, lo del Ferrari no cedió la vuelta al mundo Ah, sí, no, no, eso ya no Ya no fue Esas subas se perdieron, ya no, en esta vida no fue ¡Ay! Hola, hombre Y se enoja Y se enojando Y se enoja Infringió la ley y se enojó Qué conce que no fuimos nosotros Jaime, ¿cómo lo trató 2018? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Pudo haber sido mejor? Diego, interesante pregunta Gracias por invitarme a tu carro Gracias por invitarme a tu carro Siempre creo estar en este carro Muy bien, hombre, mucho trabajo Muchas satisfacciones profesionales Empujando a mucha gente para que haga programas Pero ahí estamos nosotros Sí, claro Sí Bueno, nosotros antes saben que atajarnos Una parte interesante tendrán en mi recuerdo del 2018 Ah, yo vi que en el contrato del 2019 No, no, no Muy bacano lo que se logró con el programa 400 Uy, sí Yo creo que ese es el momento inolvidable de este año La gente los quiere mucho Eso fue muy emocionante Ver la gente como los quiere Los mensajes Las llamadas Para mí fue lo mejor de qué ha pasado Ah, yo vi que en el canal Fue lo mejor del 2019 No, hasta allá no dimos Hasta allá no dimos No, no lo dimos Tampoco Pero sí fue bacano Jaime, ahora hay que decir lo de la salud Este es el momento nostálgico Yo también te deseo salud Porque a veces te veo muy estresado en tu oficina Sí, hombre Calmar, por favor Yo no quisiera Yo siempre criterio a la gente que decía que estrés y todo Pues yo no es que lo haya sentido Pero si hay días que uno Pero yo por más estrés que veo a Jaime Moreno Con más estrés yo siempre lo veo riéndose Pero venga Usted me va a hablar a mí de estresados teniendo a Peña al lado No, y a Chicho al otro lado Pero ustedes ya están en reconciliación, tiempo de amor Yo no No Pero entre ustedes Ah, no, entre nosotros Nosotros dos, sí La relación de nosotros es constante Nos odiamos siempre Nos odiamos siempre que es una armonía De hecho Por eso No, no Pero no parece el momento para ese mensaje Si usted es un hijo de madre Sealo siempre Siempre No sea falso a raticos No sea voluble Es que hoy está de buen ánimo No No Si va a odiar a la gente Odíala siempre Si lo va a querer Quieralo siempre Pero eso es que cambia Que un día saludan Que otro no Eso Sí, mejor no salude nunca O sea, hay gente tan pro para el no saludo Que no saluda en un ascensor Ya el que no salude en un ascensor Ya es como no saludar en un baño El sensei del no saludo No hay nada más humillante Que yo lo tuve que hacer en 1996 Y era sentarme en un baño A hacer lo que hacemos en los baños Y de frente mirar a la cara Al otro personaje En el ejército En el ejército, sí Porque de nada sirvió que pusieran cortinas Porque eran plásticas Y a los dos días ya les habían rasgado Inmediatamente Claro Y no es que las dañaran Con una raya y ya Sino que le hacían justo el hueco en la cara Para que uno se sentara Y viera al otro de frente Así, así es Pero Peña, bueno Sí, ya, ya Y se tomaban fotos así como Las cosas que eran cara Que se sacaban la carita O los que ponen los supermercados En los centros comerciales Una vez un mayor De apellido Duzán En ese entonces mayor Que me acuerdo que se le había Paralizado un brazo de cara Porque él jugaba tenis Y se moja acalorado Abrió la neve ¿Fue así? ¿Es en serio? Con lo que nos amenazaron Las mamás de Paso Ares Hermano, sí Dios Y quedó como Silvestre Sí Quedó así Con media jeta tiesa Entonces una vez me llamó Una misión muy importante Me dijo Tienes que venir por favor Al despacho del mayor Duzán Y fui Y me dijo Bueno La misión La misión de guerra Soldado Peña Si decides aceptarla Es fabricar Con los elementos Que haya a mano Un pingüino Un pingüino Para mi hija Entonces Tuve que tomar Un par de piedras Y unos pedazos De cartulina Y hacerle un pingüino A la niña ¿Cuánto sacó la niña? A la niña Yo creo que le fue bien Porque Duzán Me siguió llevando Como en la buena O sea Un man encamuflado Haciendo un pingüino ¿Cuándo he visto a Rambo Haciendo un pingüino? Nunca Medias a 3 mil pesos Eso es muy barato Yo también me desconcentré Con eso Yo paramos Que como En la televisión No nos llames Que nosotros te llamamos Esa es la frase A mi lo que más me gusta Es cuando Pues en todas partes Pasa Hay que despedir a alguien De todas maneras Las puertas Están abiertas De todas maneras Están abiertas Porque me vas a sacar O esta sigue siendo tu casa Pero en mi casa Nunca me echa Pero ese es Una de las partes Más difíciles De tu trabajo De todas maneras De todas maneras Gracias Si eso es muy maluco Es muy maluco Pero Nos equivocamos En el trabajo Pues digo Es que a uno También lo pueden despedir Y cuando te equivocas Muchas veces Pues De manera reiterada Y aleve Obviamente Es difícil Es difícil Uno reconocer eso Cuando uno tiene Hace el error No, no Siempre me la montaron Claro Pero no entiendo Porque Eso es porque Llegó tal Y me la montó O es porque Sí, en fin Ni le tiran la culpa A otras ¿A usted lo han echado, Chicho? A mí nunca me han echado Todo esto para decir Que parte De la clave Del programa De ustedes Es eso La sinceridad La honestidad La humildad No, no Pero uno si percibe Que los televidentes Les gusta es eso Pero sabes que eso Me lo ayudó a detectar Un invitado Que una vez me dijo Como Que lo que más le gustaba Del programa Al final nos quedamos hablando Y me dijo Lo que más me gusta Del programa Es que es un programa Sin pretensión Y creo que ahí fue Donde surgió Lo del programa Más humilde De la televisión Después de esa conversación Y sí Pues es la verdad Sabemos que hay a la mano Para hacer el programa Y con lo que tenemos Hacer lo que se puede ¿Qué programa Y qué opinión tan bonita? Gracias Según tu criterio Jaime ¿Qué le falta a la TV? ¿Qué hacemos acá? No solo a Telemedellín Sino a todo ¿Le falta más plata? No, argumental Arriesgarnos A hacer cosas Distintas Puestas en escena Actuación Lo que muchos llamarían Bobadas Que realmente no son bobadas Eso A todo el mundo Les gustan Y las ve a través De internet En distintos canales Ve los contenidos Todo es muy elaborado Muy pensado Nos falta Apostarle más a eso Decir Venga Hagamos esto A ver qué pasa Y ustedes van a seguir Dando vueltas por la ciudad Sí señor Vamos a Sí Bueno Por aquí está bien amigo Jaime Un placer hablar con vos De todas maneras Gracias De todas maneras Jaime Vas a bajarte Y vas a sentir Un calor infernal ¿Cierto? Sí Que estén muy bien Chao Gracias por la conversada Gracias Nos vemos pronto Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Gracias por mi hermano ¿Dónde me recabieron Y dónde me trajeron? No No De que quede entre nosotros Muchas gracias Chao 24 minutos Milla Señores ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Bien o no Cierre bien Ya ¿Cómo va todo? ¿Qué más milla? ¿Qué más milla? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien Bien Esto sí cerró ¿Por qué me va a asegurar? ¿A dónde vamos? A comprar pañales ¿Qué etapa vas? Estamos en etapa cero ¿Alguna vez pensaste Voy a ser papá La verdad? No No Nunca ¿Pero querías? La respuesta la tengo clara No pensaba No pensaba ¿Pero te dieron ganas? Sí Me dieron ganas Ya Con la pareja estable que tengo Decidimos Y Hagámosle ¿Qué más voy a hacer? ¿Y qué ha sido lo más bacano? Las trasnochadas Sí Es muy chévere Pues sí Son trasnochadas bonitas Uno Son las seis de la mañana Y uno como que Sigamos No hay problema Pero La trasnochada con un hijo Es diferente a una trasnochada Trabajando Claro Total Es decir Como que no cansa tanto No, no, no Eso no cansa El reloj pasa rapidito ¿Estás aprendiendo? Los dos Estamos aprendiendo mucho ¿Los tres? Los tres Sí, sí Los tres La verdad Amalia no Amalia no Amalia está aprendiendo Que le tocaron esos dos Como papás Ese es el aprendizaje Pero no, no Sí Está aprendiendo mucho Pues yo nunca había Cambiado un pañal Entonces Que los pañitos húmedos La despiertan Entonces Caliéntale un poquito Los pañitos Para que la niña no llore Cuidado con el ombligo Que se le cae Cuidado con No, no, no ¿Y es más Miyagi O más Holguita a la niña? Física O en el genio O en el que No, vecinos vos En todas las excepciones Físicamente Se parece mucho a Holguita Sí Sí Y en el genio también Bueno, ya podemos hacer La deducción Hay que contar ¿Quién es Holguita? Hay que contar Y yo no haría el que soy Tampoco Oh, qué lindo es Miyagi Entonces Este, digamos También es un homenaje a Holga Este paseo Ah, qué bueno Sí, señor Claro, en vista de que Era una irresponsabilidad Traer a Holga Entonces Trajimos a Miyagi Como representación De la familia Ella me dejó salir Un momentico Miyagi, ¿y qué? Entonces lo mejor de ahora Es estar en la casa Estar en la casa es lo mejor Peña Sí, lo mejor es estar con ellas Pues yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Para volver a trabajar Pero hay que hacerle Claro ¿Qué se siente Que vas a pasar La primera Navidad Donde los regalos No van a ser para vos Sino para la niña? No, peña Sabes que ya lo Ya lo hemos vivido Sin la Navidad Ya lo hemos vivido Llega uno y la niña No, nosotros estamos bien Pues Se acuerdan de nosotros Sí No, y la niña No, bien Ah, bueno, gracias Chao Sí, uno puede ir vendado Sí, sí, sí Con un cuello ortopédico Sí, eso Aquí hubo la niña Bien Sí Y no me vas a preguntar ¿Qué le pasó? No No Mira, y aparte de Amalia Que fue Pues la gran bendición La gran noticia Supongo Y es obvio Que es el momento más Alto de 2018 Que otras cosas del año Te gustaron Te movieron Te impactaron Te generaron cosas buenas Que me hayan movido No, creo que Yo me fui a vivir con Holguita A principio de año Y ya encargamos Es que encargamos Encargamos Es porque Sí, yo no entiendo Es que encargamos ¿A dónde lo encargamos? A Francia, ¿no? Sí, es a París La cigüeña no viene de París Viene de París Con razón el sueño cambiado Con razón Tiene el horario cambiado Ahí está la explicación Oye, ¿se te cambió mucho la vida este año entonces? Mucho Sí, muchos cambios Mucho, mucho Pero son cambios buenos Pero muy bien Sí, sí, no Cambios muy buenos Felices Y no, todo muy bien hermano Aliviados Y la niña bien Porque Estén tranquilos ustedes Primero la niña Mucha gente en este proceso Mientras el embarazo de Holguita Te decían como Ah, yo sé que vas a ser un buen papá Te lo dijeron muchas veces Sí, muchas veces ¿Y por qué crees que la gente ¿Por qué crees que tenés ese perfil paternal? Yo incluso alguna vez te lo dije, ¿no? Sí, sí Yo sé que ustedes van a ser buenos papás Y vos vas a ser buen papá ¿Por qué crees que ven eso en vos? No sé, peña Pues no sé Lo que pasa es que Todo el mundo me lo ha dicho Que el que es buen hijo Es buen papá Ah Y yo creo que Si quiere le doy el número de mi mamá Y la llamo Y vos sos como Un papá para quien en el canal Eso Como un papá para quien De pronto para varios Sí, yo creo que Ya con la experiencia Pues lo toman a uno como Ay, mía, vení ¿La experiencia en el trabajo? Sí, en el trabajo Que llevas mucho tiempo Sí, ya 16 Casi 17 años ¿17 años? En el febrero Cumplo los 17 Entonces Sí, a uno le pregunta Muchas cosas En los cargos que yo he pasado Como BTR Como, pues, varios cargos Sí Sí, lo ven a uno como Ah, qué maestro Pero yo no soy maestro de nadie Y el papá tuyo del canal El que vos ves como un papá ¿Es quién? Yo no sé Yo creo que yo le he aprendido mucho Al ingeniero Duque Ajá A Carlos Duque A Jaime Saldarriaga Jimmy Sí Al popular Jimmy Al popular Jimmy Al popular Jimmy Inge Jimmy También conocido como Como el Inge Jimmy Sí Sí, yo creo que yo le he aprendido mucho a ellos Tan lindo Jimmy, hermano Ey, milla Me alegra verte Qué pena interrumpir tu licencia de paternidad No, pero un buen motivo Saludes a las niñas Saludes de Olga Y que en esos días Quiere ver la foto de Amalia en el portarretratos Pero por favor Por supuesto ¿Listo? Por supuesto Chacho, me voy a les pagué Chao, milla Qué bueno verte, hablamos De mi canal, ¿por qué? Toda me demoro Chao Milla es muy buena Muy querida Maestro Maestro No en vano es Miyagi Como el maestro de Karate Kid El propio personaje Luis Alirio Calle Muñoz Luis Street ¿Cómo estás? ¿Qué más Luis Alirio? Eh El re bueno y el re malo ¿Cómo es esto? Ay, muy mal Ay, ay, ay ¿Cómo va Luis? Hombre, bien ¿Cómo te trató? No me quejo ¿Cómo te trató el 2018? Bien Con dolores todo el año Pero con buena salud ¿Dolores de qué tipo? Unos dolores que tienen cura Pero lo que los causa no Ay, Dios mío La vejez La vejez O sea, la vejez no tiene cura Esa Pero los dolores sí Pero yo te veo a vos Y creo O sea, me da la sensación Que no sos una persona Que la vejez Le preocupa Hombre, no No, porque yo me Pues he logrado ver Que eso es lógico Y que es el proceso natural de la vida Es como la muerte Sí ¿Cierto? La muerte hay que saber Que ya va a venir Y que forma parte De la vida No es el final de la vida Yo no lo veo así Entonces no No me preocupa Pues como mucho Aunque lo que a uno Lo preocupa de la muerte Es el cómo Porque puede ser dolorosa Y eso siempre asusta Que eso es lo que da miedo Sí Eso es lo que da miedo El dolor O si te dieran a escoger, Luis El otro año Tener el trabajo que tenés O el que llevas haciendo en el canal O refugiarte en una finca En Yarumal A escribir A escribir Y a escribir Y a escribir Pues hombre Es que Teniendo la misma remuneración No Que por dónde te irías No, por lo segundo Porque es que siempre ha sido Como un sueño Sí Mire, de hecho Yo estoy cumpliendo Ahora en enero Cumplo 40 años De ser periodista De empezar De trabajar Como tal Sí De esos 40 Prácticamente 30 Ha sido de televisión Y la vocación mía Era Ser cronista Escribir historias En la prensa O en las revistas Y eso no Para eso casi no tuve oportunidad Fue mi primer trabajo En el diario El Mundo Cuatro años estuve allí Pero fue la única época En la que tuve Esa oportunidad de escribir Y siempre he soñado Con escribir Este año Digamos que me quedó Un poquito la frustración Porque pensé Que iba a poder publicar Un libro de cuentos Que ya tengo hecho Ah, ya está listo Pero no se pudo Tiempo Pero el año termina Con los cuentos Por buen camino Y eso me da satisfacción Por lo menos esperanza ¿Alguna historia Que nunca contaste? Que dije ¿Yo por qué no conté esto? Pues cada rato Me acuerdo de historias Así Yo por ejemplo En estos días Estaba diciendo Yo por qué no he contado La historia de J.K J.K Era la hermana De una abuela mía Que trataba de enseñarme El abecedario Cuando yo era muy niño ¿Y por qué se llamaba J.K.? O sea Tenía para ahí Entre 3 y 4 años yo Y ella Para entretenerse O para entretenerme a mí Trataba de enseñarme La abecedario Entonces Enseñándome la abecedario Yo me grabé Que la ven el abecedario La J y la K Son seguidas Y es muy sonoro eso J.K Entonces yo la puse J.K Y le decía a mi mamá Mamá Llévenme donde J.K Y cuando cuentan La historia de ella De burlan de ella Y yo digo No Yo creo que es que Era más inteligente De los que no hablaban De cualquiera de nosotros Así Tengo historias Pero bueno No la he contado Digamos que no la conté No No la he contado ¿Cuál es el valor Más oscuro O O el componente Más oscuro Que una persona Puede tener Para vos Luis Lo más oscuro Que alguien puede tener ¿Qué puede ser? Lo más oscuro Sí La traición La traición ¿Y has sido traicionado En tu vida o no? No Que yo sienta Que sí Que me traicionaron Y que lo hicieron Para joderme la vida No 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 en realidad no Luis Alerio ¿Y ganaste el año? Hombre Yo gané el año ¿Por traición o por...? Hombre ¿Cómo le digo yo? Gané el año Por obstinación Por terquedad Sí Que eso es una cualidad Que tengo Terquedad La terquedad Hay terquedad positiva Y hay una terquedad negativa Claro La terquedad negativa Es la obstinación Que no te deja salir De una idea En la que estás errado Sí La terquedad positiva Es aquella En la que te pones una meta Y la lográs O sea Estás en lo que estás De tal manera Que llegas allá Y sosterco Con todo lo necesario Para llegar A ese lugar Excluyo de eso Lo que le haga daño A los demás Exacto Es no pasar por encima De nadie De nadie Exactamente Exacto Luis Alerio Que Tus hijos Tus hijos este año Ese año Con tus hijos ¿Qué significó? Es una de las experiencias Más bacanas Que yo he tenido En el año Realmente Y gracias por preguntármelo Porque me hace caer De veras En la cuenta Y es que Yo soy separado Hace muchos años Cuando vi mi hijo Santiago Yo tengo dos hijos Sara y Santiago Yo me divorcié Cuando Sara tenía tres años Y Santiago uno Ellos nunca tuvieron Conciencia De vivir conmigo En la misma casa Y lo vienen haciendo Desde febrero De este año Eso hace que yo Vivo con ellos Y ha sido una experiencia Muy Muy Edificante Yo creo que Para Para mí Y para ellos ¿Y ha sido algo más De nivel familiar O Lo sentís más Como amistoso Luis No También Nivel familiar Y peleamos Y discutimos Y todos esos asuntos Yo la verdad O sea Pero he tenido yo La capacidad Por ejemplo De entenderlos a ellos Que Están muchachos Y Quieren Y quieren hacer su vida Como tal Y a veces Los papás Se oponen mucho a eso Y yo no No Pues con Santiago Tuve la oportunidad De hablar alguna vez Pero con Sara Tuve La oportunidad Y el honor También De trabajar con ella ¿No te sentís Muy orgulloso Luis De Que todas las referencias Que daban de Sara Eran buenas O sea Es una gran trabajadora Es una buena profesional Muy buena profesional Y es una buena persona Eso es Eso nos dice mucho De la misión De cada quien En la vida Y hay mucho de eso En ella No solo de mí Sino también De la mamá Claro ¿Cierto? Sí señor Y también en Santiago Muy bien Santiago es un muchacho Muy sensible Le duelen los demás De una manera Que A muy pocos jóvenes Lo veo En muy pocos jóvenes Lo veo Y no es porque Sea el hijo mío Yo a veces creo Que él sufre De esa manera De ser Entonces Ahí vamos Estamos construyendo cosas Es decir Como padre E hijos Eso es una experiencia Que nunca termina Uno no puede decir Hasta aquí llegué Como condición de papá No Eso no Nunca termina Así sean de grandes Así crezcan Y tengan 50 años Y uno esté todavía vivo Que lo veo muy difícil Pero Aún así todavía Uno está en proceso De crecimiento Con los hijos Total Luis Qué buena conversada Feliz año Luis Hombre gracias por traer Tener un espacio Estos con vos Y qué bueno ser Ojalá se repita Ojalá se repita Qué bueno ser tu compañero De oficina Pues hombre Me gusta mucho eso A mí también Muchas gracias Hombre muchachos Ojalá se repita la conversada Diego Arnulfo Luis Aurelio Nos vemos A hombre Chao Permiso Buenas tardes Otra cosa que Muchos me voy a decir Es que yo la amo Yo también los amo ¿Cómo estás María Victoria? Qué erótico es esto Qué erótico Qué más Vicky Muy bien ¿Y ustedes? Bien Vicky La verdad La verdad La verdad ¿Te gustó ir al programa ¿Qué ha pasado? Me encantó ¿Te la pasaste bien? ¿En serio? La verdad pasé muy rico ¿Y te vieron la gente? Ay muchachos Me vieron Ya desde eso Ya llegué a todos los seguidores Que tengo En Anorifo increíble Yo siento que conmigo Yo siento que conmigo al inicio del programa María Victoria había cierta prevención ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo Yo quiero saber ¿Por qué? ¿Estabas asustada? No, no asustada Era como una prevención Este man es serio Está bueno ese No hay que mirarlo con esta confianza Es como No, no, no Es como Este man es serio Mentira es que sí Se ve muy serio En cambio ya le tengo más confianza A Chicho Porque Chicho y yo nos hemos besado y todo En cambio con usted Y han compartido tarima Solo tarima No sé Solo tarima Solo tarima Pues hemos compartido ciertos escenarios Pero te gustó ¿Te gustó la conversada? Me gustó mucho Me pareció muy chido Me sentí en casa prácticamente Pues no me dieron nada de tomar ni nada Pero igual yo me sentí Agua, agua Así te dimos agua Vicky ganaste el año Sí Aprobado Súper aprobado Viajaste como loca Viajé mucho Soy uno de tus fans Había Mis fans Entonces 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 me decían ahorita Como a fin de año Como Ey Vicky Vas a viajar Pues de vacaciones Algo La Yolín No muchas Lo menos que quiero Yo voy a viajar ahorita Yo me quiero ir para la finca A ordeñar mis vacas Yo no sé Vida de campo Yo no quiero viajar ahorita La verdad Quiero estar como en familia Y estos viajes Era haciendo tu comedia sola O ibas en grupo Porque yo también me he dado cuenta Que Pues no sé Si me estoy equivocando Pero este año Fue un año de crecimiento tuyo Como comediante Más que actriz Pues la verdad Ahora sí Además porque Fue como algo tan nuevo para mí Que me dio la oportunidad Estos muchachos Y la cosa es que ya después Me empezaron como a contratar Ya sola Para eventos Incluso empresariales Yo decía Ay fue pucha Qué impresión esto Qué susto Claro Claro ya lo asusta a uno mucho Porque entonces con ellos es como Así que tengo 15 minuticos Y uno tiene el respaldo de ello En cambio solo Esa responsabilidad Todo el tiempo No, no, no Eso es gigante Entonces siento que aprendí mucho Y siente uno la necesidad De querer aprender más Para poder como Seguir haciéndolo Pero a mí me encantó la experiencia Y creo que he crecido mucho en eso Y a nivel Sabes de qué De algo que no me imaginé Que también me apasiona mucho Y es ser profesora Tallerista Claro, Vicky ¿Cuánto es que hay que rogarte Para que nos des clases? Danos un tallero Esa vez dijimos Ay para que nos des clases Y fue como Ay sí mijo listo No muchachos No que es que ese día Como que Yo todavía estaba muy tímida con usted Pues yo ya con esto Como rompimos el hielo Ya como estamos Y ya después de esto Todos los talleres Me dejaste Haces derritiendo el hielo Lo estás derritiendo Ay nos estamos pasando bueno Y te da duro Regresar a la ciudad Después de las fiestas de Navidad De las fiestas de Diciembre No No Sabes que no Incluso yo pensaba Como que a la que le daba De pronto duro Era mi mamá Sí Y mi mamá Se ha acostumbrado A Very Nice A Very Nice A Very Nice A Very Nice Se ha acostumbrado demasiado A la ciudad Le gusta incluso Ahorita está por allá Y está feliz Con sus vacas Y toda la cosa Pero ella Se adaptó muy fácil Como a la ciudad No tiene problema con eso ¿Cómo estuvo 2018 En cuestiones de amor Para Vicky Berria? Ay que embalada Sí, baila 313-790 Para que me llame muchacho Que traigo el niño dio Sí, baila Muchachos pasé como realmente Por varios momentos ¿Momentos o...? Sí, sí Pasé por varios momentos ¿Varios estados? Súper enamorada Así la cosa muy chévere Y ¡fuah! La terminada Pero por tu trabajo Por tus idas Por tus viajes Creo que influye todo Mi personalidad Que no todo el mundo La soporta Están tenaz Pues para muchos Se les dificulta Mi forma de ser ¿Pero por qué? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Bastidosos panzones ¿Pero por qué? ¿Qué piensan? O sea, ¿qué dicen? ¿Porque sos muy extrovertida? Porque soy súper extrovertida Entonces Vicky es de mi amor Vicky es de tocar Pues a mí me encanta Si me entiendes Es como Esa soy yo Entonces para muchos Es como Ay que difícil que seas así No vas a dejar de ser así Y yo Pues para mí es difícil Dejar de ser así Y si lo dejo de ser Siento que no sé yo Es eso Es muy loco Entonces no Y no tiene sentido Cambiar por alguien ¿No? Sí No, no Me parece Pues puedo llegar A ser un poquito prudente Pero no quiero Amor, pero es que Lo que pasa Lo mío no tiene mala intención ¿Sí me entiendes? Pues yo te toco Y guay, tan bueno que está Peña Pero yo Pero no va más allá ¿Y vos sentís que el 2018 Te cambió la vida? Sí, mucho ¿O la vida te ha venido cambiando? Creo que este ha sido El más amor Este ha sido como El más fuerte Buen año A nivel personal A nivel laboral Familiar Creo que llegó con muchas cosas Demasiado De uno a diez ¿Cuánto le pondrías? Diez amor Diez Diez fue demasiado Demasiado para mí Más bueno Y como que también Es asustador incluso Claro Porque de pronto Muchachos Muchachos Así no hicimos Dios mío Porque uno dice ¿Será que el que viene Va a ser doblemente mejor? ¿O va a bajar? Están ¿O está preparando? ¿Para qué va? Ay, sí, es verdad Pero yo me echo esas preguntas Igual yo prendo veladoras diarios Vicky, bueno, vamos a hablar de una palabra Para que tú nos digas Cuando decís esa palabra Cuando oís esa palabra ¿Cuál es el significado que le das? Cuando tú dices Que tiene mil acepciones Esa palabra Pero te digo una cosa Y me puede gustar esa palabra O sea, cuando yo digo Porque de verdad No hay una más grande que esa Hay una más grande que Para decir algo que es muy bueno Porque hay veces Que tiene una acepción negativa, ¿no? Para mí es un calificativo De lo bueno De lo bueno Es muy bueno Un año muy Cuando dices, por ejemplo Es que tiene una personalidad muy ¿Qué es eso? Es una persona que es relajada Que se disfruta la vida Que es como lo que decimos Que es muy bacanita Ya, sí Sí, una buena bacanita Vicky, algún libro Que te hayas devorado este año Y que nos quieras recomendar Que quieras hablar de él Ok, el último El último que me leí Te voy a decir Fue a nivel de De esto que empecé Con la comedia Ah, sí, ¿cuál, cuál? Sí, Comedia Zen Leímos el mismo ¿Comedia Zen? Sí, la Comedia Zen Uy, a ver De Alejandro Angelini ¿Cómo es eso? Y mira, te voy a decir un pedacito Que fue el que más Es como Encuentra tu elefante Encuentra tu elefante Sí, como Él habla del elefante La parte cómica Que cuando vos salís A la sala de cena Hay un elefante Que la gente lo ve Y vos tenés que verlo Y ese elefante Hay que sacarlo Porque si no lo sacas Y dices y dices La gente le va a poner más cuidado Al elefante Que hago O sea, el elefante Es algo negativo No, un elemento negativo Por ejemplo Depende como usted lo aproba Digamos, Vicky entra Entra normalmente vestida Voy a decir tu elefante Por ejemplo Entra vestida Muy elegante Y con botas pantaneras Sí Ahí está el elefante Si ella empieza a decir Cualquier cosa diferente Y no ese tema A justificar Pero tampoco quedarse ahí No Usted lo coge Lo saca Y ya Y ya ¿Cómo se llama? Comedia Zen Comedia Zen Muy chévere Muchas gracias por la conversada Y ojalá Nos podamos volver a ver Ya sea así O en una clase O en un programa Uno no sabe Pero que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Señorita La señorita Nori Presente Señorita Nori Presente Miss Nori Chao bebé Qué bueno verte Hablamos Que estés bien Ay chichis No me paró Bola y se casó Ay verdad Ay sí Muchachos muchas gracias Vicky muchas gracias por venir Hablamos Chao Muchachos Les agradezco todo A ti Gracias por venir Infinitas gracias Hablamos Ay nos tomamos una fotito ¿Verdad? Bacanería Claro Mucho gusto Hola Hola Sara Arias Hola Amor 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 Cierra bien Cómo vas Bien Cómo te fue en el 2018 Sara Arias Pues Digamos que bien Y cómo viste a tu papá En lo laboral En el 2018 Bien Le fue muy bien Yo tuve la oportunidad De verlos Pues digo verlos A los dos Porque pues Chicho Estaba haciendo Una de sus De sus rutinas Y tú fuiste Y normalmente A uno el papá Le parece muy descachado ¿No? Cuando dice Pues los papás Puede que el papá de uno Sea Kirill Rock O Jerry Seinfeld Y uno va a decir No pero que descache Te pasa lo mismo Entonces a veces Dices como Ay mi papá Sí Y con cuál A veces no Siempre Y con cuál chiste En especial Te saca de quicio Que te dices Ah otra vez este chiste Hay uno que es Recordando la infancia Que siempre lo cuente Y yo Ay vaya No lo cuente Lo de los zapatos Lo de los zapatos chiviados Y qué sientes Cuando ves a tu papá Haciendo rutina Haciendo comedia Y llega el tema De su hija Sara Ay no No te gusta Sufrís Sí También hablan Mucho en este programa De ti ¿Qué ha pasado? Ahí lo has visto ¿No? Sí A veces Y tú dices Pero ¿Por qué habla de mí? Que hable de otra persona O que diga otro nombre Que me llamo Marina Arias Que no diga mi nombre Que no revele mi identidad Tan a menudo No piensas en eso Sí Sino que yo Soy de las personas Que casi no se hacen notar Entonces Me da pena que Ah tú eres Más bien bajo perfil Sí Muy diferente a tu papá Pero por favor Eso Voy a decir eso Sara Yo 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 amo a Sara Sara Es la persona Con mejor sentido Del humor Que yo conozco Y es Callada Y entre más Bajo perfil Este mejor Pero eso es Eso es Un valor Eso es un valor Ser bajo perfil Me parece a mí Pero no No Me gustaría Que tuvieras novio A los 34 años ¿Cuántas veces Has visto a tu papá Este año Haciendo comedia? Ajá Muchas 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 ¿Te gustan? Sí ¿Y qué dicen tus amigas De tu papá? Ay Que es muy bueno Yo tenía un profesor Que le encantaba A mi papá Y me decía Que le diera boletas A toda hora Para los shows Y eso ayudó en algo Para tu desempeño No La respuesta contingente No Ojalá No Que no Queremos agradecer Porque Yo sé Que no sos como muy dada A este tipo de espacios De las entrevistas Y Ah sorpresota Y eres Era muy tímida Porque esta vez Decidiste hacerlo Por diciembre Época de amor Época de Reconciliación Es el aguinaldo de mi papá Ah bueno Muy bien Chicho ya sabe Chicho ya sabe No pida más mi hijo Aparte que bien ¿No? O sea Yo me daría por bien servido ¿O no? ¿Y tú qué estás pidiendo De regalo Sara? Ah Sara Un celular ¿Un celular? Le voy a dar el mío Ya le mandé a regalar La petería Y un poquito No Es en serio Chicho Es en serio Es un regalo De grado Fue muy bonito Verla graduar Y qué llorada La graduada Tan infame Es verdad Que en el colegio tuyo Cogieron de parche A Chicho Para que presentara eventos Sí Vea como su papá Sale Pero solo dos veces No Pero no 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 Pues coger de parche Dos Dos Son muchísimas veces Muchísimas veces Tú detectas algo Que dices Uy En esto me parezco O sea Normalmente a tu edad Uno no detecta Esos parecidos Esas similitudes Pero tú de pronto has dicho Como uy En esto me parezco a mi papá ¿Qué es eso? Que a veces Sí Soy muy graciosa En ese sentido Tengo mucho Pues Soy de las que más Hace reír a mis amigas Ajá Entonces por eso Y a veces me descacho mucho Pero tú eres una de esas personas graciosas Que no se lo propone Ah sí Que no se lo propone Es algo natural Sí Me sale bobada Y ellas se ríen Entonces Bien ¿Tiene un sentido del humor Peña? Te lo Eso no lo sabía Te lo aseguro Es el sentido del humor Más enamorador Del planeta Bueno como los hijos Tenden a veces A ser los más sinceros Y descorazonados Vamos a preguntarle a Sara ¿Qué le cambiaría a Chicho? No mentiras ¿Qué le cambiaría a qué ha pasado? Si el programa continúa Esperamos que sí ¿Qué le cambiarías al programa Para 2019? ¿Qué le agregarías? ¿O qué le quitarías? Pues digo yo Que Ponerlo en un horario Más temprano Más temprano Porque a esa hora Es muy difícil de verlo Y muchas personas Llegan cansadas Si no lo pueden ver Y mejores invitados Que es gente más reconocida Como que llame La audiencia juvenil Ah bueno Hay unos que de pronto Son como Uy este no me interesa demasiado Ah bueno Ah eso está bien Eso está bien No habíamos pensado Audiencia juvenil Y en cuanto a look Estamos Dejarnos de pronto El pego Es una onda más reggaetonera No Un poco más de flow No También Están bien Están bien los tíos Otra vez de bigote Sara no ¿Te gustó la época Del bigote? No Pero Sara A ver Si hubieras nacido Si en estos momentos Tuvieras 26 o 36 años Muy seguramente Tu papá Y yo Hubiéramos tenido bigote Entonces ¿Y papá? ¿Es papá con o sin bigote? ¿Qué tiene de mal un bigote? Ay no Me gusta Se ven como muy raros Pero que Como Se ven más viejos Ah Es cierto Es cierto Es cierto Sí Nos vemos más ancianoides Es verdad Y yo que pensé Que me veía así Como un detective privado De los ochentas Y no Me veo como un Como un profesor De filosofía Que ni siquiera De graduo Con muchos papeles Con muchos papeles En el bolsillo Y lapiceros Sí Vamos a arriesgarnos Y hacerle unas preguntas De esas que pueden destruir el ego Sara Tu papá y yo Nos vemos Con la edad que tenemos O nos vemos más jóvenes Sin mentir Pues mi papá se ve más joven Pues los dos se ven más jóvenes No parece en la edad ¿Yo cuántos años parezco? Por ahí Pero es que no sé cuántos años tiene Por eso Mejor Dime cuántos años Crees que tengo Por ahí 35 ¡Osa! ¡Esa es mi sobrina! Esa es mi sobrina Muy bien ¿Y el papá se ve más joven? Ni le pregunto Ah, sí Mi papá Yo creo que también es Salimos los dos Y dicen que yo soy la novia de él ¿Sí? Sí Eso debe ser muy extraño ¿No? Sí Voy paseando Sí Si su pareja y usted Se van a... Mi pareja es mi hija Por favor Por favor Por favor Bueno, hey Sara Muchas gracias por esta conversada Y en serio muchas gracias Por aceptar la entrevista Porque sabemos que No es muy habitual esto en ti Entonces lo agradecemos demasiado Y te dejamos por acá Y feliz Navidad Y feliz año Y te amo hija Muchas gracias Y por favor novio a los 38 Gracias A ti A ti ¿Qué más? ¿Qué más? Juan Juan, ¿cómo estás? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo van? Bien Pregunta obligada 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 2018 ¿Qué? Bien Suave Lo esperaba mejor Bien Supero las expectativas Bien, bien Espérate Me están marcando Dale, dale Esa es la asistente tuya Qué derraca tan cansona Cógale el teléfono Cógale el teléfono Para que la llame Conteste, dígale Aló Adri Ya estamos Hola Adri Me tiró el teléfono No, 2018 2018 Muy bien Muy bien Sabes que un año De muchas sorpresas De muchas cosas Volví a la presentación Con un proyecto Que no me lo esperaba Pero me gustó mucho Y feliz También Actuando La familia muy bien Entonces nada Buena evaluación Eso te iba a decir Pues por las redes Que igual las redes A veces no son a val de nada Pero yo sí confío En el criterio tuyo Te vi como Muy, muy familiar ¿Algo en especial? No, eso es lo mío Eso es lo tuyo Eso es lo mío Lo mío es la familia Siempre Familia primero Familia primero ¿No sienten? Cata y dos Que rejuvenecen A medida que pasa el tiempo Porque sí que vi unas fotos Pero por qué Si nos conocemos Antes nos veíamos Más viejitos No mechiches Pero por qué Nos veíamos Este más se veía Más viejo antes Es un fenómeno Como generacional Pero vaya uno A tener un hijo Y se vuelve un señor De 80 años Eso va en uno Eso va en uno Es un tema generacional Yo le decía Lo hablábamos Cata y yo en estos días Para uno En la época En la época De uno de los papás A los 40 años Ya era un señor ahí Ya muy cucho Ya muy cucho No sé si era la ropa O era el bigote Bueno pero hoy en día También el bigote Es una vaina muy hipster La gastritis No entiendo No entiendo Pero nada Yo pienso que Toda esa actitud En la vida Se inclinan más Por qué lado Los pequeños Los pequeños Llano Gómez Artistas Son artistas Completamente Completamente El viole Hacia la actuación El baile Todo lo histriónico Y Matías Matías es un pequeño genio El hombre es Yo pienso que va a ser Un gran director de cine Sí Tiene un ojo O fotógrafo Es visual Le gusta la arquitectura El diseño Pero es obsesionado Por ejemplo Ahora veníamos de viaje Dijo voy a hacer un corto Inspirado en el viaje ¿Qué? ¿Un corto? Sí El man se la pasa Con su iPad Grabando todo Aprendió a editar solo Ah no Entonces El man tiene ahí Como su onda Y viole Todo el día Cantaba Baila Actúa Ella es la modelo De los videos del hombre Es en eso Todo el tiempo Hay ciertas cosas Que sorprenden mucho De los hijos De los sobrinos O de los hijos De los amigos Y es que Resultan Diciéndole a uno Uy papá Es que Me oí una canción De Yetrotul Y uno ¿Qué? Sí Ellos que te han enseñado Últimamente Bueno papá Don't Stop Believing Resulta que están En fases de canto Sí Y cuando me llega Matías Me dice Voy a cantar esta canción Una canción de Journey Don't Stop Believing Sí ¿Qué? Es una canción de la cosa Canción hermana Ajá A viole por ejemplo Le encanta ira Le gusta mucho ¿Qué? Sí Le gusta el punk Le gusta ira Es una de sus bandas favoritas Le gusta mucho Sucio Plan Sucio Sí Es súper rocker El otro es más pop rock Sí Pero pues me salió con ese tema Y se cantó esa canción ¿Y qué dice canta? Está súper bien ¿Qué dice canta? No, ella feliz Claro Nosotros somos una familia rocker Totalmente Claro En mi casa Luego que Lo que En promedio es el rock La mamá es un poquito más electrónica A veces Sí Y a veces me escacha ahí con algo de reggaetón Pero bueno No importa Pero como buena familia rocker Supongo yo O sea Estoy aquí como Especulando un poco Pero me imagino Que ya fueron a ver Bohemian Rhapsody Obviamente ¿Qué pasó? Fuimos catayó Fuimos catayó Ajá Yo sí tengo una observación Sí Dice que es para todo el público A mí no me parece que sea para todo el público Aún no No, pienso que hay que esperar Por uno de los míos Que son de nueve años y medio De diez Ajá Siento que todavía no es el momento De que la vean Por algunas cosas Sí Pero igual lo van a ver Igual son amantes de Queen Les encanta Queen Y oyen Queen todo el tiempo Yo estoy feliz porque hay una generación Que está creciendo como Está otra vez como Uy Sí No 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 Pero sabes que Si no es la primera persona Que oigo Que hace esa observación Que hay como cierto Resurgimiento Resurgir en la niñez Del rock Del rock Están curiosos con respecto al rock Como nos tocó a nosotros Sí, claro Quieren tocar guitarra Quieren tocar batería Están viendo las bandas viejas Con influencia del rock clásico Y eso parece muy bueno que pasa Oíste Pero ¿Cómo viste Bohemian Rhapsody? A mí me gustó mucho Es una película diseñada comercialmente Para volver a inyectarle rock a la sociedad Y volver a mostrar pues La buena música del buen rock Y lo logró Y obviamente no muestra toda la realidad El actor es una bestia Hermano Sí o qué Es un monstruoso Se merece un Oscar Los críticos volvieron nada a la película Obviamente Pero la película No la interpretación ¿Cierto? No la interpretación La película Porque era muy rápida Porque no entra en cosas específicas Pero no Es que esa no era la idea La idea es mostrar La grandeza de Queen Y Freddie Mercury Con sus defectos humanos Y los errores que cometió Pero no hay que entrar ahí en la llaga Y la vaina pues Como tal vez estaban esperando algunos críticos A mí me encantó la película Me gustó mucho ¿Vos estás de acuerdo con eso? Que dicen que el rock está como en las últimas Pienso que estamos en un receso Y nos estamos recargando Esa es mi esperanza Ya que es como una curva Es una curva Es normal Son las curvas Pienso más que esté muerto el rock Está muerta la sociedad Porque una sociedad sin rock Es una sociedad que no cuestiona Es una sociedad que traga entero Es una sociedad que solamente piensa en menearlo Y se le olvida que hay un montón de cosas por mirar No digo que todo tenga que ser rock No, es verdad Pero Es necesario Es necesario Pero tener razón algo que Con esto que decís Y es que yo creo que A la sociedad o al sistema O a como quiera que se llame Hay ciertas tendencias que les conviene más Precisamente para estar callados Claro Para no decir lo que se debería decir Claro Es que es más Mientras que todos estamos anestesiados Vuelvo y lo digo No tengo nada El reggaetón está bien para la rumba Y es que puede ser con cualquier otro género Sí, total Incluso el rock puede caer en estupidez Si el rock se dedica a cantar Lo únicamente comercial Entonces no va a aportar nada Como música No va a ningún lado tampoco Es verdad Entonces Pero sí estamos en un momento En el que pienso que ya La gente ha empezado a dejar el tragar Un poquito entero Yo quedé con el celular de Juan Pablo Y había recién puesto él Una cosa en Instagram Le van a quemar el celular A punta de me gusta Me likes Tiene uno Vos como la vas con la red de Juan ¿Sos tranquilo? ¿Qué cantidad de notificaciones? Juan Pablo Tengo como una variedad de personalidades Unas personalidades depende de la red Los alter egos No, es que el tema es que Definitivamente es algo necesario en día Estar por fuera de las redes sociales Más en lo que yo trabajo Sería estúpido Los veo como Una forma de comunicación Con los fans Con los seguidores Con la gente que quiere ver tu trabajo También son un negocio Obviamente Claro Porque pues se han vuelto Una forma también de De rastrear tus gustos ¿No? Para venderte Sí, también O sea, son Son necesarios O sea, convierten a veces En un mal necesario Pero empiezas que sí es como bueno Twitter es como más Uy, voy a mandar un zarpazo Paja Más mala leche Sí, Twitter a mí A mí la verdad no me gusta mucho Es más Siento que Las noticias llegan Y muchas son fake Entonces eso pasa rápido En Facebook El Facebook personal mío Lo volví como una Una vaina para divertirme Ya Y me la paso mamando gallo No sé si ustedes son amigos míos En Facebook ¿Ustedes son amigos míos? Yo no tengo Amigo mío en Facebook Sí, Juan Pero te voy a conversar Y tengo el Facebook Y tengo el Facebook Para el fanpage Pero el personal Ah, ese es el que yo tengo En el 2019 Voy a hacer ese propósito Yo tenía el Facebook vivo Para divertirme Y un día cualquiera No sé por qué Lo abrí Entonces ya Como lo abrí No entro mucho Pero entonces ya voy a dejar ese Ya tengo un fanpage Y voy a abrir uno Yo tengo un fanpage Que lo tengo realmente Nada más para repostear Lo que pongo en Instagram Ya No más Pero ahí han llegado momentos Pero el personal Se ha vuelto muy divertido No, el personal Lo voy a empezar a coger Porque yo Quizás si te tengo Lo utilizo para poner Y no leo Porque como lo abrí Tengo los 5 mil amigos Los primeros 5 mil que lleguen Entonces tengo los 5 mil Pero ya voy a hacer uno Que voy a filtrar Porque me dijeron exactamente Pero han llegado momentos En los que Así como cuando uno dice Bueno, he parrandeado mucho Necesito dejar esto a un lado ¿Te ha pasado eso con las redes? Sí, hay momentos En los que digo Voy a cerrar esta O vamos a dejarlo de lado Sí, dejálo unos días de lado Sí, claro Obviamente Hay momentos que me dicen Ya, ya mucho rato Metieron esta vaina ¿Qué pasa? ¿Qué pereza? ¿Pero siempre soy yo? El ocio te lleva a decir Siempre soy yo Sí, sí, sí Hay momentos cuando son Como cosas específicas Que me dicen Necesitamos que pongas esto Ok, listo Pero sí soy yo Porque me parece que Que a uno Hay colegas que lo hacen Que tienen un community manager Para que les merezco ¿Qué cuca? El community manager Eso no lo puse yo Lo puse mi community manager No, mis redes sociales Son las mías Con las embarradas Y con todo soy yo Porque eso es lo que me gusta Tener contacto con la gente El 24 con tu familia ¿Cómo va a ser? ¿Se van los cuatro solos? O va a estar Este año nos vamos los cuatro Para Estados Unidos Vamos a pasar con la familia Con una parte de la familia En Estados Unidos Y ya luego regresamos A pasar acá De los cuatrocientos cincuenta programas Este es el último del año Juan Y queríamos cerrarlo Conversando con personas Cercanas Invitados Personas que admiramos Con los que conversamos Yo los admiro mucho Yo soy fan del programa Como siempre les digo Cuando Una vez que he ido Pero bueno Como les dije Eso suena como No me vuelto a invitar Perros Perros Piros Me voy a invitar A estos piros Este tipo de espacios Hace falta en la televisión Qué bueno que sigan Sabes que es Que es tu casa Juan Y me alegra mucho Mi casa es Aquí Pero también acá Bueno tu otra casa También es cerca Y gracias por Acompañarnos Parceros Gracias Para siempre Por la conversación Feliz año Feliz navidad Saludos a la familia Qué bueno verte hermano Feliz navidad Chicho Gracias por la vuelta No A vos por la conversada Por la conversada Muchas gracias Gracias Pérez que es que yo soy largo No tranquilo Chao Chao Chicho hermano Esto fue todo Y Esto fue todo este año Feliz navidad hermano Feliz navidad Feliz año Lo mismo Que lo pases muy bien Feliz año a todos Que la pases muy bueno Y que sean muy felices Todos estos años que vienen Y que estén muy bien En estas fiestas de navidad Y gracias por acompañarnos Feliz año Feliz navidad Felices fiestas a todos Los queremos Que estén bien Chao Chao Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!